Existe una capa de hielo de unos 3 kilómetros de espesor en el polo norte de Marte. En algunos lugares, su borde es un acantilado de unos 800 metros de altura, que es una pared de hielo casi vertical. Con imágenes irise como esta, podemos mirar esta pared del acantilado y ver que se divide en bloques irregulares. Las pilas de escombros en la base del acantilado muestran donde se han caído estos bloques. En la primavera, a veces también vemos avalanchas que caen por estos acantilados. Y esta imagen fue tomada para buscar más de ellas. Sin embargo, esta vez no hay avalanchas visibles. Por razones que no entendemos, el número de avalanchas varía de un año a otro. Y esta primavera parece ser un año de baja avalancha. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.